John Record en el beat Estuve hablando con mis cinco sentidos Y con mis siete emociones Con mi silencio, el ruido y con mis desentones Con mi memoria y con mis direcciones Con decisiones, oraciones y con frustraciones Y saqué la caja especial Que decía, deja aquí tu río Y así podrás sembrar Y coser tus alas pa' poder volar Tal vez, con el viento ver serenidad Mientras tanto, dentro de mí buscaba Como una niña, hablando al imaginar Que la vida en lluvia también se puede disfrutar Que no hay que hacer tu mundo sangrar Reconstruyendo utopías Caminando por las vías Tal vez dibujando salidas Así solo me encontraría Y me abrazaría Y crecería la semilla Pues las heridas nunca se sanan Con un beso en la mejilla Si de calor no se siente nada Por eso converso con la almohada Porque en la nada El todo se instala Y ahí me instalo yo Construyendo con el sueño Mi propio mundo superior Hablando con el corazón y la razón Siendo sentí pensante para así no perder el control Y yo solo intento volar Y yo solo intento volar Tocándole la puerta a la alegría Poniendo una pesca de amar Para veces me abriría Y yo solo intento volar Tocándole la puerta a la alegría Tocándole la puerta a la alegría Para ver si me abrazaría Y en estos mundos tan enfermos Le digo a la hipocresía Que a mí no me dé besos Y a la verdad Que no me mienta Y aunque me duela Me diga lo que estás sintiendo Que yo entiendo Que nada es perfecto Y que andamos en el lado oscuro del cielo Pero en mi cielo Yo solo quiero Poder relajar malos cimientos Poder relajar malos cimientos Y yo solo intento volar Solo intento volar Confloyendo seguridad Para que mi lado oscuro No quiero ver la paz Y yo solo intento volar Solo intento volar Yo solo intento volar Confloyendo seguridad Si Si Yo soy yo Y te sientes calón Te sientes calón Te sientes calón Te sientes calón